Tras el éxito de la serie biográfica de Luis Miguel en Netflix, el cantante se posicionó como uno de los preferidos para formar parte del Festival de Viña del Mar 2019, sin embargo, la organización del evento lo descartó por varias razones. De acuerdo con el Mercurio, estaba todo listo para que el gran regreso del sol ocurriera el 24 de febrero próximo, pero los organizadores del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar no pudieron concretar el acuerdo con el cantante. Según el diario chileno, Luis Miguel se puso sus moños para la televisación de su espectáculo, el cual estaba considerado para abrir la edición 60 del Festival. Además, pese a que los productores realizaron todos los esfuerzos para contar con el mexicano, la suspensión de algunos de sus conciertos y el incumplimiento de los horarios establecidos en sus más recientes presentaciones fueron factores determinantes para dejarlo fuera del evento. Ahora, los organizadores se enfrentan a otro reto, pues deben buscar al artista que sustituya a Luis Miguel, lo que no resultará fácil, pues los cantantes que han sido contactados para hacerlo se han negado ya que no quieren ser el reemplazo del sol. A pesar de todo, Luis Miguel se deleitará a su público chileno debido a que realizará, antes de Viña del Mar, cuatro presentaciones en la capital, el 19, 20, 22 y 23 de febrero, cuyas locaciones están casi agotadas. Esta semana, el equipo de producción de Viña del Mar se reuniría con la comisión de promoción del evento para ver los últimos avances en la plantilla de artistas, pues para la primera quincena de diciembre se debe presentar al menos un 70% del cartel. Con información de TV Notas, el comercio y quien foto, Instagram, arroba lmxlm. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!